entonces el mercado está dentro de la muralla brilines estamos en ávila estamos con félix con brenda y con esteban que es de aquí del barco de ávila y vamos a hacer ahora el vivo vamos a hacer el vivo pero lo estamos preparando entonces para que veáis como lo preparamos pues grabamos esto él es félix ella prenda y él es esteban aquí de la tierra de ávila aunque hasta 28 28 años del barco de ávila satán que les estaba diciendo que había mercado dentro de la muralla es calidad es de la tierra no es el producto orgánico no es como el de supermercado con plástico a mí sí me suena la vaca de ávila es buena pero bueno en perú también tenés buena no bueno pero la carne aquí es distinta superior muy rica de verdad nosotros hemos antes de llegar aquí estuvimos en eeuu estuvimos dos semanas mi familia y qué tal en qué parte en miami pero la carne acá honestamente tiene un sabor muy agradable es por eso que acá el trato aquí es conocida y la de ávila más exactamente dentro de en españa y buena carne pero aquí la de argentina es lo que iba a decir yo la de argentina también tiene buena fama también tiene mucha carne también y tiene buena fama también Perdón las tienen fíjese las tienen en pampas porque lo llaman pampas aquellos sí y hay un río que pasan cocodrilo hay mucho cocodrilo y entonces pasan las vacas mayores las más viejas las más malas si usted tenga los cocodrilos y se y se comen a esas grandísimos Tienes que para ver las vacas tienen que ir con un robert por favor campo y los cocodrilos se entretienen y luego ya pasaron para ver a tengas listas voy a acoger a contar y no me parecía Puede ser verdad puede ser verdad selección natural Brenda qué preguntas estáis preparando para el vivo que nos descuidamos esteban y yo Dice de la audiencia un poco las preguntas que estás preparando bueno básicamente es como como llegamos a españa bajo que o sea solo las preguntas no las respondas ahora este es el making of llegamos a españa a donde llegamos en el principio en donde nos establecimos luego nos mudamos aquí a ávila como es los estudios para los menores porque nosotros llegamos con dos de edades has dicho para que lo sepa una de 16 años y el otro menor de un año bueno vinimos con un año y medio y ahora tiene dos ya tiene dos añines porque lleváis un año más o menos dos años dos años y siete hoy y qué tal se han integrado más o menos bueno el del añito ya dejamos adivinar ese seguro que muy bien verdad porque se en la mesa pero le costó al comienzo porque normal educativo acá es mucho más más fuerte es más fuerte si es más fuerte y le costó un poco adaptarse pero finalmente terminó la eso de manera satisfactoria y muy bien fíjate hizo la eso no la esa la eso pero que es lo mismo pero que es para los niños la eso educación secundaria obligatoria para los niños educación secundaria para adultos que tú brenda están mucho en telegram yo te veo colaborando mucho además y muy bien bueno he aprendido mucho en el canal si es que es una retroalimentación a que sí pero siempre hay algunos cuidao cuidao agárralo pone ahí pone el móvil que siempre hay algunas personas que estáis más colaborando y al final los hacéis expertas y expertos sí que es verdad o sea yo lo llevo observando con el tiempo qué bueno no sé dijisteis que vinisteis os inspirasteis en un vídeo que vimos con doris o nosotros lo vimos exactamente en el año 2020 si no me equivoco vimos a una compatriota que es doy castrillón que ya había llegado aquí al país con una visa una residencia no lucrativa y nos interesó el vídeo vimos que se compró su casa aquí en españa así es y nos levantó bastante las expectativas y bueno si hubo una tarea y visteis el tip para comprarla no que la compró que había que hacer reforma que luego la hizo exitosamente la hizo y es la idea que tenéis vosotros también eso lo estamos viendo como un proyecto futuro de inversión de comprar casas para reformar y vender a luego para vender pero la primera sería el mojó para vosotros si no primero vamos a comprar un piso vamos a hacer nuestro piso que tenemos en perú hay gente que hace eso esteban aquí en españa también es un buen negocio claro nosotros vamos a comprarnos un piso estamos viendo si lo compramos en ávila o en madrid o sea está ayudando entre ávila y madrid y estamos entre ávila y madrid y un futuro futuro estamos pensando comprar este piso para reformar y vender claro eso es un buen negocio no esteban esteban ha trabajado en madrid cuántos años esteban 28 28 años aunque es natural de aquí del barco de ávila donde estamos estamos en ávila el barco de ávila es un pueblo que hay al lado nadie como esteban con su experiencia para hablarnos de madrid qué pros y contras le vería para decirle a félix entre vivir en madrid o vivir en ávila como más tranquilo Usted ya para la jubilación ha dicho me voy para ávila sí 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 no te has querido quedar después de 28 años allí no no toma nota félix que y pero tenía familia allí casi toda pero no me gusta madrid por la noche y todo claro le pasa como a mí me pasa como a mí no pero prende félix que mi madre vive en madrid es mi madre de madrid y la voy a ver todos los domingos pero se podría decir porque nací en san sebastián para los dos añitos me trajeron a madrid a los dos añitos como a vuestro hijo entonces en rentería yo aquello no lo conozco me trajeron en dos añitos me he criado en madrid hasta que me vine para la sierra con 14 años mi padre dijo no aguanto madrid no aguanto el humo cuando aquello ya y nos trajo a todos claro pero mi madre pero no digas no pasa nada no pasa nada no pasa nada es que luego van todos a vivir allí feliz no habéis oído nada es que luego van todos a vivir pero si a un pueblo de la sierra voy a agarrar aquí Prilena nos va a decir esteban que tiene ya 82 has dicho 82 años porque los pueblos están despoblados porque se fue la gente a madrid a vivir y a otras ciudades la gente joven no quería trabajar el campo aparte de eso es que la cosecha que se cogía lo pagaba muy poco entonces no compensaba el tener mucho porque no sacaba no compensaba ese trabajo entonces la gente se iba y muy bien porque tienen un sueldo seguro y tienen los sábados y fiestas libres y vienen muchísimo al pueblo y en el pueblo había ganado y no se podía estar haciendo fiestas porque tiene que estar atendiendo ganado y sin embargo allí tienen un buen sueldo los fines de semana libre te vas para el pueblo a disfrutar del pueblo que es lo que hizo usted un poco porque usted me ha dicho que trabajó de conserje en madrid 28 años y allí era un sueldo fijo y había días libres y se la vendía ya uno de una tienda a uno a uno en madrid fíjate hacía negocio seguro que era muy buena fruta orgánica de aquí del pueblo que llevaba el coche cargado cuando volvía con las ruedas de atrás pegando en el suelo y una vez me quiso montar la motorista dice esto es donde le pone usted esta recarga en este coche ah claro que lo llevabas a tope de subiendo el puerto villatoro claro claro pues mira es interesante porque muchos dicen que porque están los pueblos despoblados y yo creo que lo ha resumido muy bien en el ejemplo a mí yo pensaba más tengo 83 fincas uno más grande otra más pequeña pero a mí si hubiera alguno que me dijera me das esto yo se lo daba gratis fíjate para que la otra habría mucha gente que lo harían para que no ve las cosas perdidas pero eso antes o ahora 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 no lo diga mucho que le van a venir bueno no importa no importa al preguntar por él en telegram ya le redirigimos luego nos dejan los datos de contacto cuantas fincas tiene cuantas por verlo crecer para que lo trabajara no les dejaría me dejaría que lo trabajaran y que se llevaran el beneficio tú se lo cedería solamente claro cuántas fincas tienes esteban has dicho 83 23 fincas madre mía las hijas pues mira 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 que nos presenta espontáneamente no pues muy bueno muy buen dato luego PRIXLINES los que queréis contactar con esteban ya os ponemos en contacto si queréis en telegramente está en ávila capital pero luego le pedimos espera que le doy la vuelta a ver luego le pedimos los datos porque le acabamos de conocer pero es una gran persona pues no sé si queréis añadir algo más antes de pasar al vivo brenda félix alguna pregunta nueva que has puesto sin dar la respuesta digo para como hicimos los trámites los trámites por ejemplo lo principal que es empadronarnos luego hacer el trámite de la tarjeta de residencia bueno como hemos llegado a modificar nuestra visa alternativa y los y los plazos también vas a hablarnos los tiempos los tiempos los plazos les vuelven locos no estamos con los plazos muy mal feliz nosotros lo habéis hecho en ávila todo pero nosotros sabíamos que aquí en ávila al ser una ciudad pequeña los trámites son más rápidos cuántos habitantes puede tener tú lo sabes fíjate fíjate pues fíjate félix que ayer el otro día estuve en getafe getafe usted lo conocerá esteban pueblo de madrid pueblo no capital pues allí estuve ahí 100 casi 200.000 habitantes y ávila capital 50 y 57 ahora servicios que pueden tener ávila capital pues no los tienes a lo mejor en getafe no digo servir digo servicios administrativos o sea aquí hay delegación de extranjería no la en getafe no lo habrá hay que irte a la de madrid capital es donde te quiero llevar y lo bueno que nosotros vivimos al frente de la delegación de extranjería y hay que pedir cita sin sacar cita mira qué data qué data exactamente frente al portal está la oficina extranjería y a un costado está la subdelegación de educación ahora entiendo lo bien que habréis modificado ahora en el vivo no lo decís en los que eso luego pongo el enlace al vivo que lo estará de hecho nosotros lo hemos hecho recién la modificación hicimos en agosto pero en agosto aquí en españa es vacaciones correcto claro demoró un poco más pues nos dijeron que probablemente iba a salir en una semana en dos semanas un mes pero demoró un mes y medio casi dos meses pero lo hicisteis pero aún siendo agosto sí porque en realidad sigue he visto gente en extranjera este año todos los días todos los días así a montones en extranjería a ver las murallas si buenas a la vería y no recién llegados la mejor construida que está en en el mundo en esta no la muralla se la voy a enseñar para que la vea mira hombre claro se las ve perfectas porque la muralla china también es muy grande pero está no está tan bien cuidada como esta no en el sitio precioso vivís eh hubo fiestas hace cuatro días verdad estamos en la fiesta de santa teresa ahora si nosotros estuvimos aquí en la iglesia a lo mejor estuvimos aquí todo el mes de octubre aquí se celebra la sociedad es muy religioso no este justamente el domingo ha sido la fiesta central subimos en este domingo si han habido fos artificiales comentó mejor no yo que aquí si le asusta mucho los fuegos pero eso claro no pasa sí pero para tus hijas encantadas estarían pues brillines vamos a empezar a a bueno vamos a dejar ya este making of y ahora vamos a hacer el directo el vivo vale veréis antes el vivo que esto porque esto grabado el directo es en vivo y nada vale que seguimos para adelante ponerla y si os ha gustado por fin difundirlo ya sabéis que yo no pongo ni patrio ni canal de pago ni nada la única manera que tengo de saber que os gusta este trabajo es que pongáis like que lo difundáis y que comentéis yo creo que es un gran lugar es un gran lugar para vivir esteban esteban aquí se ha venido ya con su tranquilito y bastante económico y bastante cuánto puede valer un café esteban este que puede valer 1 25 fíjate y en madrid yo creo que ya está por los 3 euros 1 30 1 30 1 euro 30 en algunos sitios claro y aquí se vive bien verdad una persona mayor así tranquilamente tranquilidad claro a tope y mira y paseas por la calle y haces unos amigos todo el mundo te dice adiós claro que sí es educada 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 en San Sebastián no pasa eso en San Sebastián no en San Sebastián del País Vasco dice eso no los quieren ni vea vale vale Priline pues eso que nos vamos al vivo vale que pongáis like un abrazo muchas gracias Esteban muchas gracias Félix y muchas gracias Brenda chao chao hasta ahora chao